Bien bajado por parte de Lozano porque se escapaba Machuca, se escapaba y tenía el can por fértil, por la derecha, el ataque, lo tuvo que bajar Lozano, bien bajado, cuando hay una manilla que hay que sacársela, hay que sacársela, estiro libre, cae sobre el área, primer palo, ojo, peligro, gol, gol, gol de Unión de Santa Fe, señoras y señores, la pelota parada, la pelota quieta, qué cosa bárbara la pelota quieta, qué cosa bárbara la pelota quieta, Es una cosa de no parar, es una cosa de no solucionarse en Nacional, la pelota quieta en el primer tiempo, las dos más claras de Unión de Santa Fe fueron de un tiro de esquina, y el gol de Unión de Santa Fe a los 24 y medio del segundo tiempo, adivinen, la pelota quieta, la sufrimos permanentemente y no para Menchi, gana Unión 1 a 0 Solo, solo cabecea por el centro del área, pierde la marca, no logro ver quién pierde la marca, pero apareció demasiado solo entre los centrales de Nacional para meter la pelota en el segundo palo, nada que hacer para Rochette, y otra vez la pelota quieta, otra vez lo sufrimos por arriba en un partido que estaba controlado, que sufríamos un poco, pero que ahora sí, quedaron a un gol de empatar la llave No sabés qué hacer con los residuos metálicos en tu casa, con prisa, contactá a Filmetal, que compramos y reciclamos aluminio, cobre, plomo, baterías, y filmmetal.com.au, 099508450 Es cosa bárbara, la pelota quieta, es otro córner ahora para Unión de Santa Fe, que se agranda en el partido, que descontó, que pasó a ganar merecidamente, porque Nacional no hizo nada en el segundo tiempo, se nos vinieron por todos lados El centro, Peralto, otro tiro de esquina, y otra vez en esta oportunidad sacamos, vamos Nacional, perdemos 1 a 0, estamos clasificando igual, Cándido y el pelota solar buscando el contragolpe Vuelve atrás, Brite, la embolsa, Mele, y sale del fondo, Unión de Santa Fe, que se agranda ahora, gana 1 a 0, a 20 minutos, al final del partido, este resultado nos clasifica igual El 2, perder por 2 goles, sería penales, pero Nacional tiene que sacarse, Unión de encima, la pelota quieta, otra vez la sufrimos, parece algo de no acabar Ahora la tiene Zabala, Zabala intenta escapar por la derecha, la hace muy bien, aguantó la marca, se la entrega, la termina, entra en la cara, viene, 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 la viene, gol Gol, 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 de Nacional nomás, se grita aquí en Santa Fe por parte de la 2.000 Garganta, se grita en Uruguay Por parte más de la mitad del país, es un gol de clasificación, es un gol de cuartos de final, el partido se sufría El partido estaba cuesta arriba, Unión de Santa Fe, manejaba territorio y pelota, pero acá Nacional de contragolpe Por primera vez en el segundo tiempo encontró los espacios para ir por el gol, notable incursión por derecha de Leandro Tormin Entró al área después de una buena jugada individual de Zabala, se metió Leandro, le tiró al medio Y Ramírez, Juan Ignacio, el colorado Ramírez, la mete sobre el ángulo superior derecho de Mele Entrando en carrera y por adentro al goleador, Nacional 1, Unión de Santa Fe 1 Empató el partido y es gol de clasificación para Nacional, cuando corren 33 minutos del segundo tiempo Lo grita más de medio país, parate, nos abrazamos acá en Santa Fe Con las dos mil gargantas que deja en toda la tribuna, Nacional 1 Y una de las que pedíamos, una jugada de las que pedíamos en este segundo tiempo y no habíamos tenido ninguna Gran patriada por derecha de Zabala que lo vio notable, a uno Tormin que ocupó el espacio Fue hasta la línea y levantó el centro como hay que levantarlo, hacia atrás Para encontrar a un muy bien ubicado, Colo Ramírez, que la mandó a guardar en un gol importantísimo Por el momento, porque Unión se nos venía, porque el partido estaba chivo, Nacional vuelve a estirar la ventaja a dos goles Abren la cancha, se juega la ropa, tirándose al piso cándido, notable, cierre La saca también, jugándose todo el Torito Rodríguez La pelota le quedó a Tormin, autor del pase gol Sigue a Tormin, frenó, enganchó, la hace bien Escapó el Torito, lo vio abierto por la derecha Avanza el fumita, José Luis Rodríguez, se va de cara al arco Se va de cara al arco, pisa el área, arremató ¡Gol! ¡Nacional Loma! ¡Gol! ¡Nacional Loma! ¡Nacional Loma! ¡Ahí lo festeja José Luis Rodríguez! Sobre el arco de esta nuestra tribuna Que festeja la clasificación a los cuartos finales de la Copa Sudamericana Nacional entre los ocho mejores de la Sudamericana Clasifica el decano del fútbol uruguayo Nacional lo da vuelta, de contragolpe y de respuesta y con espacio José Luis, el fumita Rodríguez Se juntaron los Rodríguez El Torito la tiró, lo vio abierto por la derecha Espreso y con campo fértil Metió la zancada a José Luis, el fumita Rodríguez Y entrando al área Descargó y la se fundó un zapatazo de pierna derecha Para los 38 minutos de este segundo tiempo Sentenciar la llave Sentenciar la serie Nacional clasificado 2 Unión de Santa Fe 1 No grita más de medio país Señoras y señores Explota Uruguay el mundo Aquí en Santa Fe se tiñe en tres colores Nacional lo va Y demoró, demoró Pero desde el banco llegaron las soluciones para el ataque de Nacional Los cambios de respeto, unos minutos de incertidumbre El gol de Unión Y aparecieron los cambios El Colo Ramírez para poner el primero Y en una contra tremenda El Torito Rodríguez lo habilitó al fumita Que remató la pelota por abajo de Mele y Nacional Gol de clasificación Termina poniendo este 2 a 1 parcial Con el que gana en Santa Fe Y se trae la clasificación para la blanqueada Viviste el gol con pasión tricolor Sincronización ardiente Sincronización ardiente Lo han parasomeone Durante el co��ces insight X